Mujer de Nicolás Mujer de Nicolás La Cuenca de Veracruz La región Papaloapan es una cuenca rica en recursos naturales, con un clima cálido húmedo casi todo el año y una gran cantidad de manantiales, lagunas y ríos, creando un suelo fértil de gran potencial para la agricultura y la ganadería. La región Papaloapan se localiza al centro sur del estado, limitando al norte con Puebla y Veracruz. Al sur con la región de los Tuxtlas, al este con el Golfo de México y al oeste con los estados de Puebla y Oaxaca. Tiene una extensión de 8.678.2 kilómetros cuadrados, integrado por 22 municipios. Acula Alvarado Amatitlán Ángel R. Cabada Carlos Zacarrillo Cosamaluapan Chacaltianguis Ignacio de la Llave Isla Ixmatlahuacan José Azueta Juan Rodríguez Clara Lerdo de Tejada Otatitlán Playa Vicente Saltabarranca Santiago Sochiapa Tierra Blanca Tlajocalpan Tlacotalpan Tres Valles Y Tuxtilla Su población aproximada es de 450.000 habitantes Y su gente se caracteriza por su alegría, su honestidad y su talento, improvisando décimas al son de la jarana y el arpa. La comida chatarra Son chatarra los cereales de hojuelas azucaradas, con químicos impregnadas y ni siquiera integrales. Se timan los comensales con impresos en la caja y chucherías que encaja al niño en televisión, que le hace al padre presión para que suelte la marmaja. Su economía se basa principalmente en la actividad primaria, es decir, la ganadería, la pesca y la agricultura. Destacando su gran producción cañera al contar con cinco ingenios azucareros en los municipios de Cozamaluapan, Carlos Zacarrillo, Tres Valles y dos más en Lerros de Tejada. Toda la región se encuentra estratégicamente comunicada. Por tierra cuenta con carreteras federales, puentes, autopistas de cuota y vías férreas que lo comunican con los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos y los estados de Puebla, Oaxaca y la Ciudad de México. Por agua, con la desembocadura al mar del Golfo de México en el Complejo Lagunar de Alvarado, donde desembocan los principales ríos de la región, el Blanco y el Papaloapan. Siendo este último quien baña casi toda la cuenca con una longitud de 900 kilómetros. El río Papaloapan, que en náhuatl significa el río de las mariposas, es considerado como uno de los ecosistemas más variados del planeta y como el segundo río más caudaloso del país. Alvarado ¡Bájale, pariente! Ubicado en la zona centro costera del estado, a 72 kilómetros del puerto de Veracruz, conocido como la Puerta de la Cuenca por el entronque de su laguna con el mar, famoso por la picardía de su gente y su excelente gastronomía. La actividad pesquera es muy productiva, ya que sus recursos hidrológicos son muy extensos. Su mar y sus 27 kilómetros de laguna son ricos en camarón, moluscos y peces de distintas especies, reconociendo al puerto de Alvarado como uno de los principales proveedores de mariscos del estado y del país. Su gastronomía acompañada por el son jarocho, presume su inigualable sazón, famoso por su arroz con pescado, el arroz a la tumbada más grande del mundo, platillo típico en la celebración de la fiesta del pueblo, las Cruces de Mayo. La región del Papaloapan cuenta con un lugar mágico donde el color, la tradición y su gente se funden en una sola palabra. Tlacotalpan Aquí decidió nacer el músico poeta Agustín Lara. Tlacotalpan está ubicado a sólo 90 kilómetros del puerto de Veracruz, en la zona centro montañosa del estado. Rodeado de agua por los ríos Papaloapan y San Juan, la pesca es una de las actividades relevantes y en menor grado la ganadería y el cultivo de calla. Famoso por la acogedora imagen urbana de sus casas y edificios, con sus bellos portales y exuberante colorido. Este estilo urbano ha sido conservado por años bajo una sólida conciencia de identidad. Declarando a Tlacotalpan Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Conocido internacionalmente por su tradicional fiesta de la Candelaria, donde miles de turistas disfrutan de la procesión de la Virgen por el río. La cabalgata jarocha. Los toros corriendo por las calles. Y a reírse de la vida con las décimas jarochas por los ingeniosos músicos de la ciudad del 31 de enero al 2 de febrero. La tradición de sus textiles, bordados a mano por las mujeres tlacotalpeñas, respeta una tradición española de siglos. Cosa Maloapan. ¡Arriba la cuanca, compa! Situado junto a la vereda del río Papaloapan, Cosa Maloapan es una zona de llanos con gran actividad ganadera y agrícola. Destacando los cultivos de plátano, mango, arroz, maíz y principalmente de caña de azúcar. La actividad cañera es muy intensa debido a la producción de los ingenios azucareros San Gabriel en Cosa Maloapan y el ingenio San Cristóbal en Carlos A. Carrillo. Tierra Blanca. ¡Échale pa'lante, primo! Uno de los municipios más grandes del Papaloapan es Tierra Blanca, situado al centro del estado, en las llanuras del Sotavento, a sólo 90 kilómetros del puerto de Veracruz. Cuenta con un clima caluroso y con vastos recursos naturales. Agua abundante con lagunas y pequeños ríos crean un suelo fértil destacando el cultivo de caña de azúcar, piña, limón, arroz y mango. La actividad ganadera es intensa, donde una empresa frigorífica comercializa carne de res por todo el país, incluso exportando sus productos a los exigentes mercados de Estados Unidos, Medio Oriente y Asia. Comunicado con un efectivo sistema de vías férreas y la cercanía con la presa termoeléctrica Miguel Alemán, Tierra Blanca se ha industrializado con la apertura de industrias queseras, cítricas, vidrieras, y arroceras. Cerca de Tierra Blanca, el municipio de Tres Valles destaca por su ingenio azucarero y la papelera, Mexpape, Otatitlán, el Cristo Negro. Bienvenidos a Otatitlán, Santuario del Cristo Negro. Entre sus tradiciones, destaca la celebración del Cristo Negro en el municipio de Otatitlán, el día 3 de mayo, festejo único que muestra el sincretismo español e indígena. Otatitlán es rico en el cultivo de poesía y el cultivo de poesía y el cultivo de poesía y el cultivo de poesía. El plátano es un plátano, extensas plantaciones abastecen la región y el consumo a nivel nacional. El plátano tiene diversos usos. Por ejemplo, la empresa Pichirros, fabricante de botanas de esta fruta en sus versiones, tanitos, salados, dulces, enchilados, elaborados con los mejores procesos que garantizan la calidad y exquisito sabor. También destacan las unidades de producción acuícolas. Sus mujeres contribuyen a la economía familiar, realizando hermosos bordados y rejillados en algodón. La región del Papaloapan, en sus 22 municipios, encuentra abundantes virtudes que lo hacen único. Extensas cosechas de hule y piña en José Azuete, Rodríguez Clara. Campos dorados de maíz en Playa Vicente. Y miles de hectáreas de caña de azúcar en 17 municipios más. La región del Papaloapan presenta un abanico de opciones para la inversión, como la cría y engorda de ganado. La tecnificación del campo. Las empacadoras de frutas. El desarrollo industrial y comercial. La instalación de granjas acuícolas. La región del Papaloapan. Te espera al son del arpa y la jarana. A invertir en una zona de Veracruz que lo tiene todo. La región del Papaloapan crece. Región del Papaloapan. La cuenca de Veracruz. 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 La cuenca de Veracruz.